Pueblos originarios y un encuentro a nivel nacional para solidarizarse con sus hermanos afectados por las cenizas del volcán Puyegüe. Desde el 3 de junio, la erupción del volcán Puyegüe ha afectado una amplia franja del este de la cordillera, provocando una situación de emergencia en las comunidades de los pueblos mapuches y tehuelches de la región. La situación es bastante angustiante, sobre todo en las provincias de Neuquén, Río Negro y de Chubut, en las distintas zonas de la cordillera y de la meseta. Por ejemplo, en Neuquén, los centímetros de ceniza y de arenilla, porque ya no es solamente la ceniza en polvo, sino que esa arenilla ha aplastado todo el pasto, toda la cosecha y el agua. Y entonces, tanto los animales que no tienen ni dónde comer, ni dónde ir a beber, están empezando a sufrir ya esas consecuencias. Y para los hermanos que están allá, que en muchos casos están aislados de la zona más urbana, por lo cual no les llega la ayuda que se está enviando. Se les complica mucho la situación, porque incluso están teniendo que sacar las cenizas desde adentro de las casas. Se están cayendo los galpones, bueno, las casas también están destruyéndose, y también todo lo que se trae para la salud de nuestros hermanos. Para contrarrestar los efectos del volcán, una gran campaña solidaria fue lanzada en todo el país. Que se comuniquen al 011-15-3759-2032, y ahí le vamos a dar más detalles de dónde vamos a hacer el acopio de toda la mercadería, o lo que se consiga, la ropa de abrigo, frazada, alimentos no perecederos, para enviarlos para allá, para el sur. Gracias.